Mi nombre es Oscar Vera Alvarado, pertenezco a la Brigada de Los Romeros, municipio de Santiago Tulantepec, de Lugo Guerrero. Ya combatiendo incendios tengo nueve años. Una de las experiencias para mí más grande que he tenido es rescatar a un compañero. Sufrió un infarto, tuvimos que improvisar una camilla con la herramienta, con maclaos, camisas, cinturones, y tuvimos que bajarlo aproximadamente unos tres kilómetros del cerro del Jiguingo hacia la parte donde alcanzaba a entrar una ambulancia. En el transcurso del trayecto se nos resbalaba, tuvimos que abrir brechas para poderlo bajar y no se lastimara más de lo que ya estaba. Esa ha sido una de las experiencias más grandes que he tenido en estos nueve años. Gracias por ver el video.